En Noticias Uno esta noche, como si fuera en su país fue recibido por agente del servicio secreto el vicepresidente de Estados Unidos, Joe Biden en Bogotá. Primer gran acuerdo entre gobierno y FARC fue anunciado en La Habana sobre el agro y la propiedad de la tierra, expectativa en la derecha y la izquierda. Montealegre quiere abrir la puerta de la justicia transnacional para la guerrilla y los militares condenados y anuncia audiencia de imputación por concierto para derinquir contra 15 ejecutivos de Interbolsa. José Roberto Arango le vendió millonarios a sus socios, asegura el presidente del club. Renunció una aspirante a la Corte Suprema porque no puede competir con las compañeras de crucero de la presidenta de esa corporación. Pacific dice que no dañó el campo Rubiales y que quiere seguir explotándolo cuando se acabe su concesión. Juan José Rodríguez no asistía a las sesiones del Consejo de Bogotá porque pasaba su tiempo en donde se organizaban los contratos del carrusel. El procurador sigue hablando de los nazis y el que según él es el holocausto, el derecho al aborto. En los deportes, histórico subtítulo de Rigoberto Urán en el Giro de Italia, Betancur se coronó como el mejor novato. La buena participación de los ciclistas nacionales en el Giro tiene a Colombia en el primer lugar de ese deporte, sorpresivo segundo puesto del bogotano Carlos Muñoz en las 500 millas de Indianápolis. Millonarios ganó en Ibagué y se clasificó a los cuadrangulares. ¿Qué tal esto? Los escombros de los demás barrios de Neiva van a parar a una calle del municipal. En Top Secret, guerra de orquestas entre las Farc y el ejército. Y en el top de los otros famosos, el racismo de Walt Disney.